¿Cómo andan amigos del Matador? Salió el sol, es viernes, juega tigre desde las 17 horas ante estudiantes y les voy a estar trayendo un poquito de contenido de color en mi canal de YouTube vamos a estar filmando desde la avenida Perón con todos los hinchas, el color, la hinchada, la llegada, la barra, los bombos y todo lo que pasa siempre antes de cada partido del Matador en la avenida Perón vengan, acompáñenme que yo ya me estoy yendo para la cancha bueno, así es el panorama, cuando uno llega a Victoria la avenida Perón se corta 4 o 5 cuadras antes de llegar al estadio sobre Ingeniero White hoy partido tempranito, así que la gente iría a la obrable así que la gente va a llegar sobre la hora bueno, así es gente a previa del Matador la gente que siempre se suma por estas cuadras es donde es la parte más fuerte también es por donde llega la barra de Tigre con todos los bombos siempre y a poquito se va llenando de público Tigre, estudiantes así son las previas en el barrio de Victoria en la ciudad de Victoria mucha gente, mucho colorido camisetas de distintas épocas nuevas, viejas, chombas ahí están llegando los muchachos de la hinchada a veces llegan en combi, a veces en camión a veces hasta en bondi este es el punto neurálgico donde se descargan siempre los bombos porque a partir de acá está el primer control policial entonces hay que pasar todo por acá con la luz verde de las fuerzas de seguridad así que así es la previa del Matador ahí están justamente, ahí se ven todas las banderas y bueno, la gente que va llegando a poquito así se bajan los bombos los van acomodando y después los pasan dentro de la cancha por allá se ve otro camión que llega con banderas así son siempre las las previas en cancha de Tigre mucha gente reunidas en este punto hoy con calorcito así que mucha remera mucho joggy mucho short y bueno así es así se respira esto es el club atético Tigre mucha gente y sobre todo mucha familia algo que quizás en otros clubes no es tan común acá Tigre es un club familiar hay chicos hay chicas hay adolescentes hay gente grande hay adultos hay de todo el Matador porque es un club para todos el día se presta para reunirse para juntarse para venir a ver al equipo de Lucas Puccineri así entra la barra con las banderas con los trapos y por último los bombos acá donde se hace una especie de embudo donde la policía hace el primer control y por allá es donde se presentan los DNIs y obviamente la entrada que necesitan tener todos los hinchas de Tigre para ingresar al José de la Giovanna también a los costados hay puestos para pedir comida para el que llegue con hambre al estadio el que no llegó a almorzar y esta es la caminata la caminata que todos los clubes tienen hacia sus respectivas tribunas que es quizás de las tradiciones más lindas para un hincha el día de cancha caminar por las calles cerradas rumbo a la tribuna de su estadio acá estamos a una cuadra y media del ingreso a la popular local la gente entra siempre en buen ritmo sin problema acá la tienda la ropa sobre la calle muchas camisetas del matador de todo tipo también de Yapa este es el ingreso a la parte de prensa este es el estacionamiento donde están los autos de los jugadores obviamente tenemos que hacer todo este camino bueno acá es una de las propiedades que Tigre adquirió en donde se expandió un poco el estacionamiento y no va a ser la única propiedad tengo entendido que Tigre adquirió algunas masas adyacentes al estadio en donde hay pensadas cosas para el socio este es el ingreso pasamos por debajo de la de la de la popular visitante y esta es la vista matadores esta es la vista que tenemos nosotros los periodistas cada vez que venimos a la cancha privilegiada la verdad se ve espectacular el partido esperemos que después de este video ya estemos hablando de la victoria de Tigre estudiantes haciendo la entrada en calor y por allá siempre nos queda algo lejos para filmar allá el matador haciendo en este caso algunos tiros al arco así que en este caso cantando como suscríbete y suscríbete Gracias.